Por parte de la Jefatura Política del Cantón Girón y de la Comisaría Nacional de Policía, se coordinó con ARSA y con el Ministerio de Educación, con el propósito de visitar las unidades educativas del Cantón Girón, al igual que de algunos restaurantes. Hasta con la finalidad de contribuir a la salud de la población, realiza controles permanentes a los establecimientos de comercialización de productos de uso y consumo humano. Se visitaron cuatro unidades educativas, al igual que seis restaurantes. En estos establecimientos verificamos las condiciones higiénico-sanitarias, así como la calidad de los alimentos que se están expendiendo en los locales. En cuanto a manipulación de los alimentos, se les dio recomendaciones, ha mejorado muchísimo ya la manipulación. En los bares escolares verificamos en base a un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, en el cual se verifican los productos que sean aptos para el consumo humano y también que sean nutritivos. Las condiciones higiénicas-sanitarias del establecimiento, así como también las condiciones en las que se elaboran los alimentos por parte del personal. En general, los bares que fueron inspeccionados el día de hoy estuvieron con condiciones aceptables. En los restaurantes, encontramos un restaurante que se encontraba en malas condiciones higiénicas. Él mismo tuvo que tomar las acciones respectivas en cuanto a lo que son la modificación en la limpieza y en el almacenamiento de los productos. Se regresará nuevamente para verificar los locales que tuvieron observaciones con la finalidad de observar que estas mejores hayan sido consideradas. Se cerró uno temporalmente hasta que ellos cumplan con todos los requisitos y las recomendaciones que hizo ARSA. En realidad, las inspecciones de ARSA son de dos tipos. Son las planificadas y las por motivo de denuncia. Las planificadas son todas sin avisar a la persona debido a que nosotros queremos ver las condiciones en las que habitualmente se elaboran o se distribuyen los productos. Y las que son por denuncia, las que nos ingresan y hacemos un llamado también a la población a través de nuestro aplicativo ARSA móvil, en el cual se pueden colocar las denuncias de todos los establecimientos que no estén cumpliendo con la normativa sanitaria vigente. No es obligatorio colocar el nombre. Usted puede colocar incluso fotografías y la ubicación en tiempo real del establecimiento. Nosotros vamos a continuar, a continuar con estos operativos. Cabe recalcar que son sorpresa estos operativos, ya que nosotros no podemos anticipar a los dueños de restaurantes, de fuentes de soda, para que ellos tengan ya la precaución, o sea, cómo deben estar los locales de ellos en buen estado. También la Jefatura Política, en conjunto con ARSA, vamos a hacer un curso en los cuales tendrán que obligatoriamente asistir todas las personas, tanto los dueños como las personas que trabajan en los restaurantes, para que el propósito de esto es para que ellos sepan cómo manipular los alimentos, cómo deben trabajar, cuáles son las medidas que ellos deben tomar.